... Transportes Nacionales se complacen anunciarles que para el ómnibus Manzanillo-Havana será vendido un pasaje. ¡Un pasaje! Esta gente se cree que uno va a vivir aquí en esta terminal. ¡El último! Un momento. Aunque no lo parezca, yo tengo dos días en esta cola. ¡Vaya! ¡Colpa de ustedes! El último de los impedidos físicos... ¡Eso! Yo estoy aquí desde ayer y con un niño. Un niño es peor que un cielo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Yo soy un caso social! Bueno, sí, pero aquí todo el mundo tiene su problema, compañera. ¡El último! A ver, ¿para dónde van ustedes? Para Santiago. Los días impares sale para La Habana y los pares para Santiago. ¿Por qué no? ¿Por qué no pintamos todo esto? ¡Oye, mamá! ¡Qué cosa! ¡Cuente conmigo! ¿Qué cojones es esto? No es muy sencillo el secreto de la cocina cubana. Desde Santiago a La Habana, cocinar es más que un reto. Si es francesa la comida, no existe nada mejor. Pues así mismo pasaba en aquella película. Nadie podía salir aunque tuviera un pie en la puerta. La langosta terminal. La langosta terminal. ¡Gracias!